Hola, hola, qué tal mis amigos de Costa Deportes, tu canal, acá estamos, nuevamente reundidos con todos ustedes, vamos a brindarles toda toda, toda la información del juego entre Colombia y Brasil, Brasil-Colombia, la victoria histórica del equipo nacional 2x1 en la quinta fecha de las eliminatorias suramericanas con doblete de Luis Fernando Díaz. En esta oportunidad, en este informativo digital, le vamos a tener la conferencia de prensa de Néstor Lorenzo, el técnico argentino que lleva invicto a Colombia en estos momentos en las eliminatorias, siendo la única selección que está en estos instantes sin perder partido en lo que va del torneo. Bueno, cinco fechas a lo que se acumula, por supuesto, todos los partidos amistosos. Néstor Lorenzo no se guarda nada y habla de todo, del gran momento de sus jugadores, de cómo ha planteado el partido, de lo que viene en el juego ante Paraguay, que será el próximo martes, y de muchas cosas más. Y, por supuesto, aquí en Costa Deportes, como lo habíamos prometido, le tenemos toda la información a través de la plataforma de YouTube. Y bien, mis amigos de Costa Deportes, tu canal muy amables a todos por la sintonía. Muchas gracias. Recuerda dejar tu like, recuerda suscribirte a Costa Deportes. Somos ya 160.000 suscriptores y monedas, pero queremos llegar a 200.000 suscriptores con la ayuda suya que está detrás de la pantalla. Hoy que usted está celebrando el triunfo de Colombia ante Brasil, suscríbase a Costa Deportes y tenga toda la información, no solamente de este partido, sino de lo que viene Colombia-Paraguay el próximo martes en Asunción. Vamos a escuchar al profe Néstor Lorenzo, hoy vestido de victoria, con el pecho bollante por ese gran triunfo histórico ante el combinado brasileño. Por primera vez, Colombia derrota a la canariña en partido oficial de eliminatoria. Pero, bueno, hay mucho trabajo detrás con el cuerpo técnico, con Lucho Perea, con Fernando Alioco, con Leandro Jorge, con Lota Méndez, con Valentino Dresino, con Iván Cárdenas, con Marcelo Rofé, con todo lo que es utilería. Todos los muchachos estamos continuamente, hay una energía muy linda y una convivencia muy linda y, bueno, esos abrazos hablan por sí solos, ¿no? Y si se cae alguna lágrima, bueno, bienvenida sea, si es de emoción. Profe, buenas noches. Primero felicitarlo por la victoria y preguntarle por el cambio de Borja y la salida de Machado. ¿Dio más un defecto en la salida de Machado y una virtud en la entrada de Borja? No, no, tuvo un dolorcito, tuvo un dolor, tuvo un dolorcito en la ingle y, bueno, consideramos que era necesario el cambio, ¿no? ¿Qué es eso? ¿Dicolás? Por acá. Bueno, buenas noches, profes. Reiterando las felicitaciones y darle el reconocimiento, porque entra usted en la historia del fútbol colombiano. Aquí a Brasil, nada. Esta vez empezamos ya en esta primera fase del camino hacia el próximo Mundial con una victoria importante en el Estadio Metropolitano. Profe, más allá de lo emocional que se vivió mucho, porque fue un carrusel, una montaña rusa de emociones lo que se vivió hoy aquí en el Estadio Metropolitano, en lo táctico. La selección Colombia lo deja tranquilo, porque sabemos que hay algunos detalles que se deben mejorar para encontrar ese equilibrio que necesita nuestra selección colombiana y ese acompañamiento para un jugador como Luis Díaz, que a la vista salta, que tiene un nivel muy por encima de sus compañeros. Sí, creo que en lo táctico habíamos planteado un partido como un 4-3-1-2, sabiendo que íbamos a... Buscábamos superioridad por el medio para tener mayor tenencia, pero sabíamos que podíamos sufrir un poquito por la salida de los laterales de ellos, ¿no? Si no queríamos hacer retroceder mucho a Borré y a Lucho Díaz. En el primer tiempo ellos consiguieron sacarnos afuera a los volantes, pero todo fue de acuerdo a lo planeado, o sea, sabíamos que podía ocurrir eso y teníamos que asumirlo y vascular de manera de cubrir los espacios. Pero también sabíamos que le íbamos a hacer daño cuando encontráramos a Carrascal, a Lucho Díaz, a Borré o a James en posiciones adelantadas, ¿no? En posiciones ofensivas. Y creo que el partido se dio así, pero cuando arrancás perdiendo 1-0, siempre el riesgo al segundo gol es grande, ¿no? Porque son jugadores con mucha categoría y a veces rompían la línea de presión nuestra. Pero los muchachos hicieron un gran partido, se multiplicaron a veces en situaciones de inferioridad numérica y eso hizo que el equipo se resolviera a favor. Última pregunta. Néstor Lorenzo, creo que la Unión y la FE ayudaron a que ganara. ¿Y cómo se viene el cambio contra Asunción de Paraguay? Porque van a jugar contra Paraguay, entonces, ¿cómo plantearía el cambio de algunos jugadores? Porque sabemos que algunos quedaron como resentidos, entonces, ¿cómo serían los cambios para Paraguay? No, no, faltan 5 días. Es prematuro todavía, vamos a ver la evolución de todos, cómo se van recuperando. Y después lo resolveremos, yo calculo que entre domingo y lunes, pero hoy todavía falta mucho y estos son jugadores que están acostumbrados a jugar cada 3-4 días, terminan siempre así. Pero ya te digo, el viajar, el jugar, la carga emocional que tuvieron fue muy alta esta semana. ¿Y la mentalidad de romper esa marca? Porque usted lo decía, que se fue a romper esa marca y se hizo hoy. Y sí, bueno, pero se dio. Podría no haber sucedido, pero lo primero que hay que hacer es creer y querer. Y bueno, gracias a Dios se dio. Señores, muchas gracias. No, no, no hablé con ellos, ni se están, se están recuperando ahora en hielo, por ejemplo, ¿no? O sea, no es momento, mañana veremos una, cuando pasen 24 horas vamos a tener una, una noción más, más acabada de cómo están, ¿no? De la parte, de la parte médica, pero de ánimos también, por supuesto. Muchas gracias. Y sí, señor, así es. Lorenzo también comentó, por ejemplo, la entrada de Sinisterra por Mateos. Dijo, si hubiera ido ganando no hacíamos el cambio. Uno imagina sociedades y no tenemos tiempo para trabajar para tener una certeza. Pero bueno, trabajamos mucho y analizamos cada jugador las posibilidades y sabíamos que íbamos a asumir un riesgo porque Carrascal era de corte ofensivo y le iba a quedar la cancha grande a Kevin Castaño, que salió también lesionado de una rodilla. Le agradezco a los jugadores la entrega y la forma que asumieron el partido. Respecto al inicio de juego de Brasil, que fue violento, el inicio de juego de Brasil en materia futbolística, por supuesto, comentó. En cualquier momento del partido Brasil te puede generar una situación si te descuidas. No lo hicieron por descuido nuestro, sino por habilidad de ellos. Son peligrosos desde mitad de cancha con estos jugadores. El grupo tuvo la resiliencia para salir a buscar el partido. Fue una semana de muchas emociones encontradas. Empezamos rezando para que aparezca el papá de Lucho y terminamos celebrando sus goles para su padre. Emociona. Siempre le digo a los muchachos que hay momentos que emocionan y un equipo que emociona tiene que pensar en volar alto. Hoy estoy feliz porque jugaron con el corazón. Lucho hizo todo para anotar hasta que Dios dijo sí, sí y marcó gol. Las palabras de Néstor Lorenzo en la conferencia de prensa posterior al partido entre Colombia y Brasil. Gracias a todos por la sintonía. Les dejamos con este video de la reacción de Alisson Becker a los dos goles de Luis Díaz. No se guarda nada el portero de Liverpool, compañero del colombiano, quien le ganó el duelo hoy ante Brasil. Gracias por ver el video.